Barrio Nuevo Barrio Tricolor Saludos, nos encontramos en el municipio Autana del estado Amazonas Específicamente en la comuna socialista Autana, en la comunidad Fuente Samariapo En donde estamos una vez más realizando el plan de amor en acción a las víctimas de la guerra económica Pero además destacando este sábado como un sábado tricolor Todo un abordaje que hemos realizado desde el sistema de misiones y grandes misiones La vicepresidencia del área social en conjunto con la gobernación del estado Amazonas Y la alcaldía del municipio Autana Para una vez más atender esas heridas de la guerra económica que hay en nuestro pueblo Vamos a presentar, está aquí con nosotros el compañero Alex Vera de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Que también nos va a dar detalles del trabajo realizado en estas comunidades Muchas gracias, pueblo de Venezuela Estamos cumpliendo instrucciones suyas, señor presidente Estamos acá en el municipio Autana precisamente culminando como parte de todo un sistema de misiones La Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor La atención a un grupo de viviendas Más de 100 familias beneficiadas precisamente acá con nosotros Se encuentra la compañera Nirka del Poder Popular Para hablar en nombre del pueblo cuál ha sido la experiencia Este beneficio que hoy en día suman a viviendas, unidades educativas, templos Y todo lo que es ese sistema de soporte a lo que es la atención social de nuestro pueblo Se suman a dos bases de misiones también que ya están funcionando en nuestro municipio Y precisamente para nosotros el orgullo más grande ha sido trabajar de la mano con el Poder Popular Por eso es que tenemos aquí a la compañera Nirka quien va a hablar de su experiencia Haciendo el trabajo social Hemos atendido en este abordaje a 124 familias Los habitantes son 256 familias que han sido beneficiadas también con los programas sociales que han venido Y bueno, agradecemos al presidente Nicolás Maduro por ese apoyo que nos ha dado como pueblo indígena Bueno, presidente, aquí está un gobierno en su nombre estableciendo las políticas sociales En todo el municipio Átures, en el municipio Autana, hoy en un municipio selvático Y además muy importante en nuestros pueblos y comunidades indígenas Ahorita estamos en un pueblo originario jibi En donde todos estos niños, niñas, jóvenes y adultos están siendo beneficiados Y contamos con usted como siempre Este pueblo de Amazonas cuenta con usted y con un gobierno que atiende las necesidades y las heridas de la guerra económica ¡Que viva la patria! ¡Que viva! 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 ¡Suscríbete al canal!